El fuerte de nosotros es las paletas, pues son casi 30 sabores exóticos como les llama el público. Es el idear el sabor, tratar de que el sabor quede lo más exacto, lo más parecido a un momento en que tú chupes la paleta o la muerdas, digas, o sea, sabe a turín. Disfrutemos de este paraíso de paletas con sabores muy exóticos. Bienvenidos sean a La Auténtica Mich Durango. Esto es Son de Comer, ¡Bienvenidos! Estamos tratando de conservar más que nada lo tradicional, pero pues yendo un poco más a los extremos, ¿verdad? En cuanto a peticiones que la misma gente llega, oye, ¿sabes qué? Quiero una paleta de tal dulce o de tal chocolate. O te pudiera decir que la de Don Julio 70, la de Cansito, son paletas que llevan la batuta ahorita adelante, ¿verdad? Mira, la paleta de Don Julio 70 no es una paleta que contenga un grado alto de alcohol. Tiene un sabor que tú la pruebas y dice, sabe a tequila. Está combinada con limón y sal. La verdad es una delicia, o sea, es una delicia. Te digo, los mismos clientes la han recomendado y tú la pruebas y sabes de qué es. O sea, no hay engaño, no hay truco, ¿verdad? Mira, la de Cansito es una de nuestras mejores creaciones, ¿verdad? Buscamos la manera de hacerla originalmente, pero que fue al momento de que la mordieras y la robas y dijeras, ¡guau, es un Gansito! O sea, nosotros buscamos su granillo de chocolate parecido al del Gansito. Muy dentro de la paleta, pues, está su jalea de fresa, ¿verdad? Mira, la paleta de Mazapán. El cliente que llega, el cliente que pide una de Mazapán, busca una de Mazapán. Esa sí está hecha como tal con Mazapán. Pues la de Pingüinos. Ha sido un éxito, está elaborada igual a base de Pingüinos. Es una de las de tantas paletas que nosotros hemos hecho originalmente. O sea, somos cuatro sucursales, ¿verdad? Tenemos el Domingo Arrieta, es el Boulevard Domingo Arrieta, número 238. Tenemos el Boulevard de la Juventud, número 804, en la Colonia Santa Fe, en Plaza San Sebastián, que está ubicada a un lado del Colegio del Real. Y tenemos otra final en la Colonia J. Guadalupe Rodríguez, en la calle Colima, casi llegando a Pinos Valles. Somos un gran equipo de trabajo los que nos encargamos de elaborar todo esto. Y creo que nos lo merecemos todos. Y es una satisfacción incomparable la que se siente. Es una alegría de saber que están respondiendo a tus productos, ¿verdad? Porque, como te comento, le ponemos mucho, mucho esfuerzo, le ponemos mucha dedicación para poder llegar, más que nada, a ese objetivo. Y así nos llena de alegría, así nos da mucha motivación, pues más que nada, para seguirlo. Y si estas paletas exóticas te gustaron, por favor, comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Aonde Comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!